Aquí está, pero no, el precio nos mata. Sí, es el presupuesto. Sí, mi nombre es Omar López Zavala. Soy de chef ejecutivo del Hotel El Sueño. En mi currículum he hecho prácticas profesionales en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, en el estado de Yucatán. He trabajado con chefs como Cristian Bravo Colmenero, que es chef corporativo de las haciendas en Mérida. Y pues yo creo que es lo más relevante de mi carrera. Bueno, mi nombre es Juan Ramón y somos los Tres Cochinitos. Mi nombre es Adrián y soy de los Tres Cochinitos. Mi nombre es Paul, soy de los Tres Cochinitos. El tema esta vez es cocina asiática. El ingrediente es salsa de soya. Vamos a preparar una sopa de fideos con hongos. Un tepanyaki de tres carnes, acompañado de arroz al vapor. ¡Combra tiempo! Vamos a empezar lavando nuestras verduras. Estamos tallando muy bien para quitarle, si en dado caso tuviera tierra o algún material no deseable. Un té solo es de dos tipos, el té negro o el té verde. Infusiones es cualquier, digamos, preparación que se pasa por agua caliente. Cortamos desde acá. Bueno, no sé, es la manera que a mí se me facilita para cortarlos en bono. En este momento vamos a ocupar... ¡Au! Se regó todo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita va a ser limpiar nuestro camarón. Hay una manera... Bueno, para mí la manera que más se me facilita para limpiar un camarón es quitándole primero las patitas. Y una vez que se las quitamos, lo único que hago es quitarle toda la cáscara. Le dejo la colita para una presentación al final. Y ya quedó. Y ahorita les voy a enseñar cómo quitarle la venita que tiene acá. Al parecer, miren, este venía limpio. ¿Por qué motivo se tiene que quitar? Bueno, son las heces fecales del camarón. Entonces, por eso, para evitar ese desagradable saborcillo. Lo que vamos a hacer aquí es nuestro arrocito previamente lavado. Se lava hasta que ya no tenga almidón. Ok, va a ser una taza, una flanera, perdón, de arroz por dos de agua aproximadamente. Ya, como es una preparación en la que no vamos a utilizar el hueso, solo nos interesa la carne, vamos a hacerle una pequeña incisión por acá. Dejamos el puchillo de este lado. Metemos el dedo por acá. Y nos va a salir nuestro pollito. Aquí ya incorporamos la pasta, la sopa. Pero está tomando un color bastante agradable. El cebollín resalta mucho porque son colores tierra, entonces el cebollín le da un verde vivo. Así que empiezo hasta a calentar mantequilla. ¿En este qué está más grande? ¿En 6 o 6? No, pura mantequilla. Y empiezo hasta a saltear. Siempre es importante probar lo que vamos a servir al cliente. Dale un buen sazón. Gracias por ver el video. Normalmente la comida japonesa se prepara en plancha porque esto hace que el agua de los vegetales se evapore y entonces queda un producto seco, pero bien cocido. Mientras que en un sartén, por la forma, se encaja la humedad y a veces tarda mucho en secarse un producto. Tres minutos, chavos. Ok, chef. Esta es una salsa de pasta con hongos. Sopa. Sí, sopa. Sí, sopa. Sí, sopa. Y tenemos nuestro tepanyaki acompañado de arroz al vapor y carnes a la salsa tariyaki y nuestra infusión de hierbabuena. Hola, soy Inelva. Hola, soy José Gabriel. Hola, soy Willy. Y somos... Trilofía. Y hoy vamos a hacer un plato de cocina asiática que se llama cerdo agridulce. Y de bebida, una infusión de té limón con jengibre. ¿Por el tiempo? Vamos. Primero que nada, ya tenemos desinfectadas nuestras verduras. Ahorita vamos a hacer lo que es el mise en place, es tener todo preparado para empezar a cocinar. Aquí vamos a sacarlo en cubos. Es importante en la cocina asiática porque ya, como en la mayoría se come con palillos. ¿Qué es lo que le da el sabor agridulce? Es el ocupar la salsa de soya con un poco de naranja, con un poco de... Jengibre. De jengibre, de cebollín, un poquito de piña, ir combinando. Ir combinando sabores dulces, un poco ácidos. De hecho, también le podríamos poner un poquito de wasabi. Ya que estaban mencionando el wasabi, ¿alguien sabe qué es el wasabi? Es un rábano que es muy picante, pero al mismo tiempo es muy duro. Entonces, lo que hacen es un polvo de wasabi que se vende normalmente en pasta o el polvo que nada más se le agrega agua y ya queda como... como una pastita verde. Mucha gente, inclusive aquí en México, cuando te lo sirven en el clásico sushi, lo confunde con que es guacamole y se sirve en su rollo, su cachote de wasabi. Y a la hora del bocado, es la sorpresa. Hay que tener cuidado porque el aceite hace que... Entonces, siempre, si no tenemos tapita, procurar recharle y tener cuidado para que no nos vaya a saltar en la cara. ¿Ya ven lo que les decía? ¿Cómo salta? Yo creo que sería mejor que cuando hagan los chiles toreados no los tapen, porque al taparlos crean vapor. Entonces, a la hora de quitar la tapa, es lógico que el agua va a escurrir y por eso es que brinca tanto. Simplemente tener cuidado al momento de saltearlos para evitar eso. Gracias. Sí. Aquí no sé si se alcanza a apreciar, pero ya se empiezan a hacer las estrías en el aceite. Significa que ya está muy caliente. Entonces, vamos a echarle la carne para saltearla. ¿Es recomendable calentar el plato directo en el fuego? No, solamente lo ponemos unos segunditos. Como no tenemos horno prendido, lo único que hacemos es prenderle menos de un minutito a que se caliente y ya con eso lo dejamos ahí en la parrillita. El tener el plato caliente nos ayuda ahorita a lo que terminamos de limpiar, se mantenga un poco caliente nuestro plato. Nelva, vente para acá. Ya, ya está todo lavado. Este es nuestro plato. ¿Qué es? Es un cerdo agridulce con unos bastones de piña, un espiral de pepino, chiles toreados y nuestra bebida. Un poquito de fideos de arroz para adornar, para decorar. Soya reducida con naranja, soya natural y la infusión de té limón con jengibre. Siempre procuren poner la pasta ya que la van a servir. Normalmente en los empaques dice el tiempo que lleva de cocción.